Muy buenas gente a la plaja y bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Club de Javi. Bueno, chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo tutorial en el cual os voy a estar enseñando todo lo relacionado a la estación de pseudociencia antigua de las runas. Así que, sin más dilación, ¡comencemos! Antes de nada debemos saber que para acceder a esta estación de pseudociencia antigua tenemos que meternos a las cuevas. Así que chicos, encontrad un sumidero para meteros y encontrar estas máquinas. Las estaciones de pseudociencia antigua se encuentran alrededor del bioma de las ruinas y podemos encontrarnos dos tipos. La estación de pseudociencia antigua rota y la estación de pseudociencia antigua reparada. Dependiendo del tipo que sea, nos va a permitir hacer unos crafteos u otros. Vamos a comenzar por la estación de pseudociencia antigua rota, la cual el primer crafteo que nos va a permitir hacer es una tulecita grande, que se hace con seis fragmentos de tulecita. Este objeto va a ser imprescindible para todos los crafteos que os voy a estar enseñando en este vídeo. Así que, es muy importante que obtengáis bastante de este material. El siguiente crafteo que nos encontramos en esta pestaña es el muro de tulecita, que va a utilizar un fragmento de tulecita grande. Cuando nos lo crafteemos, obtendremos seis fragmentos de muro de tulecita que podemos colocar en el lugar que queramos. Y como podéis observar, por aquí es un muro que tiene inicialmente 400 de vida y puede llegar a tener hasta 800 si continuamos reparándolo utilizando otros muros de tulecita o fragmentos de tulecita. El siguiente en la lista es el medallón de tulecita, un objeto que se puede craftear con dos trozos de tulecita grande y dos de combustible de pesadilla. Sinceramente, este es el peor objeto de toda esta estación de pseudociencia, ya que es bastante inútil. Lo que nos va a permitir es saber en qué fase de pesadilla nos encontramos. Como ya sabéis, en las ruinas tenemos el ciclo de noche, día y tarde invertido. De tal manera que vamos a tener una fase de relajación que ahí no nos va a atacar nada, después una fase de advertencia y después ya la fase de locura máxima en la cual todos los enemigos nos van a empezar a atacar, salen sombras de las luces de pesadilla, etc. Entonces, con este medallón de tulecita podemos observar el color que va adoptando para saber en qué posición del ciclo de pesadilla nos encontramos. Cuando tengamos el medallón de tulecita de color marroncito, significará que estamos en fase de relajación y conforme más peligrosa sea la fase, pues se va a ir poniendo de color rojo, chicos. Como podéis observar a continuación, ahora mismo me encuentro en la fase de pesadilla. Se han abierto todas las luces y vienen las sombras y se ha puesto de color rojo el medallón para indicárnoslo. El siguiente objeto ya sí que es muy útil, que es la mágica luminiscencia. Se puede craftear con dos de tulecita grande, tres de combustible de pesadilla y una gema amarilla. Es especialmente útil ya que es un amuleto que se va a colocar en la posición del pecho y nos va a otorgar 1,8 de cordura por minuto y nos va a subir la velocidad un 20%. Además, es un objeto muy especial porque además de que nos sube la velocidad, nos va a dar una aura, por lo tanto podemos movernos con este objeto en la oscuridad y es especialmente útil para explorar todo el bioma de ruinas. Además, como podéis observar por aquí, se va gastando con el tiempo por el tema de la luz y podemos rellenarlo con combustible de pesadilla. Así que no tengáis miedo de que se os vaya a gastar ya que podéis darle un poquitito de combustible de pesadilla para que vuelva a estar al 100%, chicos. Recordad que si lo estáis usando continuamente durante un día entero, tendréis que rellenarlo más o menos una media de 2,7 de combustible de pesadilla por día, chicos. Los dos siguientes objetos en la lista van a ser los mejores de toda la estación de pseudociencia y os voy a explicar una sinergia muy especial con ellos. Van a ser el amuleto de construcción y el amuleto de deconstru... bueno, y el cetro de deconstrucción, que la verdad que tienen un nombre un poco parecido. El primero de ellos, el amuleto, se va a fabricar con dos fragmentos de tulecita grande, tres de combustible de pesadilla y una gema verde. Se va a colocar en el slot del pecho y tendrá un total de 5 usos. Nos va a dar un poquitito de cordura por minuto, al igual que la mágica luminiscencia. Y es un amuleto que nos va a permitir craftear objetos, estructuras, etc. con un descuento de 50%. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo ahora mismo me quito este amuleto y quiero construirme una casa de cerdo, por aquí vamos a gastar 4 tablones, 3 de piedra labrada y 4 culos de cerdo. Pero si me pongo este amuleto, vais a ver que es mucho más barato, ya que vamos a emplear la mitad de recursos, 2, 2 y 2. Así que está especialmente útil este objeto para hacerse estructuras que sean difíciles de craftear, chicos. Como veis, se ha gastado uno de sus 5 usos y la verdad que es una de las mayores joyas que podemos encontrarnos en la estación de pseudociencia antigua, chicos. Y el otro objeto que os decía que está chetadísimo es el cetro de deconstrucción, crafteable con 4 de combustible de pesadilla, 2 troncos vivientes y 2 gemas verdes. Va a ser un objeto que al ser un cetro nos lo ponemos en la mano y también tiene un total de 5 usos. Cuando lo utilicemos vamos a perder 15 de cordura y vamos a poder decraftear la mayoría de objetos y estructuras en el juego. ¿Os acordabais que en la casa de cerdo gastábamos 4 tablones, 3 de piedra labrada y 4 de culos de cerdo para hacerla? Pues ya sabéis que si rompemos una casa de cerdo vamos a obtener la mitad de esos materiales. 2 culos de cerdo, 2 piedras labradas y 2 tablas. Pero podemos hacer lo mismo con el cetro de construcción para deconstruir la casa de cerdo de manera mucho más eficiente. Vale, chicos. Vale, se acaba de comer ese cerdo el otro culo, pero aquí tenemos 2 culos, 2 y 2. Y si decrafteamos la casa de cerdo con este cetro, aunque se hayan caído materiales al vacío, veis que nos han dado todo, ¿vale? Nos han dado las 4 tablas, también nos han dado piedra labrada que se ha caído al vacío y culos de cerdo. Pero como veis nos van a dar todos los materiales que hemos empleado en la construcción. Por lo tanto es especialmente útil para decraftear esas estructuras que gastas muchísimo en hacer y para hacer una increíble sinergia en combinación con el amuleto de construcción, chicos. Antes de explicaros la sinergia, tengo que deciros una cosa muy importante. Y es que el cetro de deconstrucción no nos permite renovar las gemas, ¿vale, chicos? Porque si tenemos, por ejemplo, un amuleto u objetos que se hagan con gemas y los deconstruimos, no nos van a devolver de vuelta la gema invertida. Así que muy importante, chicos, que las gemas unas vez las gastéis, no vais a poder volver a obtenerlas ni siquiera con este cetro de construcción, chicos. También, si vais a deconstruir armaduras y objetos que tengan durabilidad, tened mucho cuidado, porque cuanto más gastada esté la armadura, menos objetos, o sea, menos objetos, como veis por aquí, os van a dar, chicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis troncos nos han dado de una armadura de madera cuando nosotros para el crafteo vamos a gastar ocho. Así que mucho cuidado, que si estáis deconstruyendo objetos con durabilidad reducida, no os van a devolver todo, todo, chicos. ¿Cuál es esa sinergia tan tan chetada que os estaba explicando al principio del vídeo? Pues va a permitirnos reproducir objetos, estructuras, etc., y estar generando recursos infinitos si tenemos suficientes gemas verdes. Ya que si tenemos un amuleto de construcción y un amuleto de deconstrucción, vamos a poder duplicar tulecita. Tenemos aquí seis fragmentos. Nos vamos a poner el amuleto de construcción y vamos solamente a utilizar tres para el crafteo. Como veis, aquí tenemos un trozo de tulecita, lo dejamos en el suelo y vamos a decraftearlo con nuestro bastón. Y como veis, nos van a devolver los seis fragmentos de tulecita que deberíamos de haber gastado. Y como veis, ahora tengo nueve. Podemos volver a repetir el proceso poniéndonos el amuleto de construcción aquí y ahora ya podemos sacar más tulecitas de una sola, como veis. Tengo ahora tres de tulecita grande y puedo volver a deconstruirlos con nuestro cetro. Como veis, por aquí le damos caña ahí y obtenemos más fragmentos todavía. Como veis, esta es una forma muy útil para duplicar diferentes objetos, etc. Hay muchos más trucos. Tengo un vídeo en mi canal en el cual os enseño trucos y tips pro. Así que echarle un vistazo si os interesa cómo duplicar otros objetos. Yo en este vídeo solamente os voy a explicar los de la tulecita porque en el canal, como os digo, ahora mismo estará apareciendo una etiqueta de informativa que os va a llevar al link del vídeo en el cual explico que otros objetos se pueden duplicar. Pero como veis, de unos pocos fragmentos de tulecita, hemos sacado un total de 21 alrededor de eso y la verdad que está brutalísimo esta sinergia entre el cetro y el amuleto ya que podemos estar duplicando los ítems. Recordad que tenéis el vídeo por aquí en la etiqueta que habrá salido y también en la descripción por si queréis ver qué tipos de objetos es más rentable duplicar con este método, chicos. Y el último objeto de la estación de pseudociencia dañada que os voy a enseñar va a ser el cetro invocador de estrellas, chicos. Se puede craftear con 4 de combustible de pesadilla, 2 troncos vivientes y 2 gemas amarillas. Tiene un total de 20 usos y se puede utilizar para invocar una estrella enana, chicos, con el coste de 20 de cordura. Esta estrella enana nos va a proporcionar un calor inmenso y una subida de cordura de 25 por minuto. Va a durar 3 días y medio, que es equivalente a más o menos media hora del juego de donde estar together y también podemos cocinar todo tipo de objetos en esta pequeña estrella enana, chicos. Eso sí, gente, tenéis que tener un extremo cuidado porque todo tipo de estructura que se puedan quemar, si las ponéis cerca de la estrella enana, se van a prender en fuego en cuestión de segundos, así que mucho cuidado con esta estructura u objeto, chicos. Y bueno, como podéis observar, es una estructura que da una luz impresionante, tiene un rango lumínico bastante amplio que hace que sea un objeto muy útil para hacer rings de batalla, chicos. Cuando vayáis a luchar contra bosses como la Dragonfly, el Deer, Clops, el Toadstool, etc., este va a ser un objeto indispensable que tener en vuestro inventario, ya que os va a permitir ver el terreno de batalla oscuro mucho más fácilmente, chicos. Vale, gente, una vez explicadas las recetas de la Estación de Seguridad de Ciencia Antigua destruida, vamos a pasar a la Estación de Seguridad de Ciencia Antigua construida, chicos. Tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a tener una Estación de Seguridad de Ciencia construida en nuestro mundo asegurada, ¿vale? Que como veis va a estar rodeada de cuatro luces de pesadilla, cuatro pilares y un cofre para hacer un evento de obtenciones de skin, que fue ya hace mucho tiempo, chicos. Y bueno, tengo que deciros que si tenéis una Estación de Seguridad de Ciencia rota, la podéis reparar utilizando 36 fragmentos de tulecita pequeños o 6 fragmentos de tulecita grande, chicos. Y así podéis tener, en el lugar que queráis, una Estación de Seguridad de Ciencia construida, ¿vale? Con esos materiales que os digo, 36 trocitos o 30 trozacos podemos convertir... O sea, o 6 trozacos podemos convertir una Estación de Seguridad de Ciencia rota en una construida, chicos. Así que bueno, vamos a hablar un poquitito ya de lo que vienen siendo los crafteos, que tenemos ya una mayor variedad. Y el primero del cual vamos a hablar va a ser del forrajero ceperezoso, que se puede hacer con dos de tulecita grande, tres de combustible pesadilla y una gema naranja. Se va a colocar en el slot de la barriga y nos va a proporcionar una cordura de 1,8 y un total de 225 usos, como podéis observar por aquí. Este objeto tiene una utilidad bastante extraña y que pocas veces vais a poder aprovechar. Pero cuando vosotros paséis por delante de objetos que hayan en el suelo y tengáis el inventario más o menos vacío, lo que va a hacer este ítem es ir recogiendo todo lo que haya en el suelo sin que tengáis que mover una tecla. Es para aquella gente que sea extremadamente vaga y no quiera darle a la barra espaciadora y así pueda recoger los objetos que haya por el suelo. Tiene alguna que otra utilidad, por ejemplo, si tenéis una granja de arañas en la cual están luchando los conejos con las arañas y no queréis que os maten todos, pues podéis utilizar este ítem para poder recoger los objetos de manera rápida. También cuando matáis con el personaje de Wickerbottom a la abeja reina, para recoger los ítems que da este boss que está ahora en el suelo con los tentáculos, podéis utilizar este ítem. Y también en las ruinas se puede utilizar para una cosa bastante interesante, chicos. Y es que de vez en cuando en las ruinas nos vamos a encontrar con esta especie de círculos, como veis, que suelen tener objetos muy, muy valiosos, pero que como veis es un abismo que no podemos pasar por ahí de ninguna manera. Pero el forrajero perezoso nos permite coger el objeto que hay ahí. Y como veis, esta es una de las principales utilidades que vais a tener para este objeto dentro de las ruinas, chicos. Para recoger esos tesoritos que están encerrados en esta pequeña formación. A continuación nos encontramos con el explorador perezoso, uno de los mejores objetos de toda la estación antigua, chicos. Se va a hacer con dos de combustible de pesadilla, un bastón y dos gemas naranjas, chicos. Como veis, es un objeto que se fabrica a partir del bastón de velocidad, que como ya sabéis, nos va a permitir movernos de manera más veloz. Entonces, con este objeto también va a ser como si fuese un bastón. Eso ya de entrada. Como veis, tenemos un 25% más de velocidad, como si fuese el bastón, y 25 usos. ¿Qué tiene de especial este objeto? Pues que nos permite hacer una cosa que en todos los juegos está muy chetada, que es hacernos tepe, chicos. Podemos hacernos un teletransporte al costo de 15 de cordura hacia el lugar de la pantalla que deseemos, más o menos cercano a nuestro personaje. Este es uno de los objetos imprescindibles para matar al boss final del juego, el Dancing Fall, voy a ver, y siempre os va a venir bien tener un bastón transformado, un explorador perezoso, porque además de que tenéis la misma velocidad que el bastón, pues imaginaos que os está persiguiendo un boss o os estáis a punto de morir, podéis coger y hacer cada tapla y piraros para que no os metan putasos y poder esquivar todo tipo de golpes. Así que, bueno, sinceramente, un explorador perezoso, mejorar vuestro bastón aquí, siempre va a ser bienvenido, chicos. Así que esta es una de las mejores recetas, junto con lo de las gemas verdes, de toda esta estación, chicos. Ahora vamos a hablar de la hacha pico, que se puede craftear con una hacha lujosa, un pico lujoso y dos de tulecita. Este es uno de los objetos más infravalorados de toda la estación de subociencia, porque no he visto a casi nadie que lo utilice y, sinceramente, es bastante, bastante interesante este objeto, chicos. Como puedes observar, hace un daño de 30,6, pero bueno, eso no nos interesa, ya que la hacha pico, como su propio nombre indica, sirve para talar y para picar al mismo tiempo. Tiene una durabilidad de 133 usos cuando se utiliza como pico y alrededor de 400 cuando se utiliza como hacha. Así que va a durar más si lo utilizáis como hacha y eso lo tenéis que tener en cuenta. Como podéis observar por aquí, podemos talar perfectamente. Aquí estamos talando a tope. Y tenemos que tener en cuenta que tienen más eficiencia estas pequeñas herramientas que las normales. O sea que vamos a tardar menos tiempo en talar cuando las utilicemos. Y está bastante, bastante guay que tenga esa eficiencia añadida, que también se puede notar en las rocas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Golpes para romper una roca con el pico hacha. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Como veis, tiene un poquitito más de eficiencia el pico hacha que la hacha y el pico normales. Así que chicos, una herramienta que tenéis que tener en cuenta si vais a ir a por un poquitito de materiales rocosos o de madera chicos. Ahora vamos a hablar de la corona de tulecita. Un ítem de armadura que cuesta cuatro fragmentos de tulecita y cuatro de pesadilla. Nos lo vamos a colocar en el slot de la cabeza teniendo un 90% de absorción de daño y una duración de 840 de vida. Y lo bueno que tiene esta armadura es que podemos ponernos a golpear como locos y nos va a salir una pequeña burbuja cuando nos hayan golpeado bastante que nos va a proteger del 100% del daño, ¿vale? Lo único malo es que cuando tengamos esa burbuja la armadura se va a seguir gastando como sirvas por aquí pero nos va a proteger del 100% del daño así que está bastante guay porque es una cosa que ninguna armadura del juego que tiene, ¿vale chicos? Así que es algo bastante único y que nos puede ayudar a tanquear más daño todavía chicos. Esta pequeña burbuja. Ahora vamos a hablar de otra pieza de armadura que es la armadura de tulecita que se puede craftear con seis fragmentos de la misma y cuatro de combustible de pesadilla. Se va a colocar en el slot del pecho y nos va a subir tres de cordura por minuto armadura igual que la corona de tulecita de 90% y una duración de 1260 chicos. Esta armadura no tiene nada de especial pero nos protege bastante y sirve para tanquear mucho porque tiene una duración muy alta. Realmente os recomiendo que la corona de tulecita es mejor opción ya que es más barata y os proporciona esa burbuja que os protege del daño bastante más pero bueno si queréis ir a lo bestia y tanquear más golpes pues supongo que la armadura de tulecita os puede llegar a servir chicos. En penúltimo lugar nos vamos a encontrar con la macana de tulecita que se puede craftear con tres troncos vivientes, cuatro de tulecita y cuatro de combustible de pesadilla. Esta va a ser el único arma que nos va a permitir desbloquear la estación de pseudociencia y como podéis observar tiene un daño del bate de jamón al máximo de la habilidad es decir de 59,5% y una velocidad del 10% ¿vale? Cuando tengamos esto en la mano esta va a ser la única arma que nos va a proporcionar velocidad de movimiento extra. Por lo tanto este pequeño bate de tulecita es bastante útil para esquivar a los enemigos y esto yo creo que es una de las cosas que hace que este objeto se salve ya que es bastante bastante caro, utiliza muchos recursos pero el tema de que te suba la velocidad de movimiento junto con 200 usos de durabilidad creo que lo hace un arma bastante balanceada. Y también una cosa que mola bastante de esta arma es que si os fijáis cuando golpeamos mucho va a salir un pequeño tentáculo de sombra que va a ayudarnos a hacer daño al enemigo y bueno esto es bastante útil pero solamente en algunas situaciones ya que los tentáculos se quedan en el sitio y si estáis luchando con enemigos que se muevan mucho los tentáculos no van a poder hacer daño entonces bueno es algo que le intenta subir un poquitito más el daño a la máquina de tulecita pero realmente tampoco se nota mucho aunque si son enemigos que están estáticos o se mueven muy lento sí que los tentáculos van a llegar a hacer daño chicos bastante interesante esta mecánica y por último y no por ello menos importante tenemos el sabuesos protectus una estructura que se puede craftear con un ojo de dirklops un cuerno de guardián y cinco piezas de tulecita es el más caro de toda esta tier y como piso sepa por aquí es un ítem que se puede colocar y va a servir como si fuese una torreta que ataca a distancia chicos podemos colocarla en cualquier lugar del suelo y va a hacernos caso vale chicos va a bajarnos la cordura un poquitito por minuto y tiene 65 de fuerza cada disparo que ejecuta tiene 1000 de vida el bicho y va a recuperar 12 de vida después de un tiempo vale por segundo etc bueno como podéis observar aquí tengo un árbol guardián si nosotros comenzamos a golpearle el sabuesos protectus va a comenzar a disparar al árbol guardián eso sí mucho cuidado porque aunque se recupere 12 de vida por segundo no quita demasiado daño o sea quita 65 cada disparo pero dispara muy despacito así que tenéis que tener mucho cuidado con él vale es bastante útil para algunas granjas automáticas de cerdos de arañas y también para matar al boss final con una estrategia bastante interesante que tenéis el vídeo en la descripción de trucos pro ahí enseño esa estrategia así que pasaros por el vídeo y como podéis observar es bastante débil realmente contra algunos enemigos y cuando se muere no proporciona nada así que bueno es bastante útil pero solamente si sabéis cómo utilizarlo chicos así que nada gente por aquí vamos a acabar ya el vídeo de la guía de todos los objetos de la estación de pseudociencia antigua y de pseudociencia rota si os ha gustado y queréis más vídeos tutoriales de este tipo recordad que podéis dejar un like y suscribiros para más yo me quedo por aquí congelándome recordad pasaros también por el vídeo de la descripción de los trucos y tips porque ahí explico cositas que en este vídeo he omitido y hasta la próxima chao chao